Hola a todos, soy Víctor Guillén, bienvenidos a mi canal AlhaThread, aquí estamos una vez más listos y dispuestos para comenzar con los directos, espero que de manera regular, espero, espero, ocasionalmente a lo mejor tengan que trabajar tarde, etcétera, etcétera, pero ya estamos aquí, se me voy a poner el ventilador porque ahora aquí en Texas, de repente hizo calor, de repente, habíamos estado con un clima bastante fresco, un clima ya de otoño, pero justo hoy hace calor, así que dame un momento y pondré que mi ventilador, un segundo, y 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 ahora sí, gracias, les doy la bienvenida a todos los espectadores que se encuentran ya unidos a este directo, a los que participan en el chat y a los que están por ahí también, nomás viendo o escuchando sin participar, así que me permitiré saludarlos y luego comenzamos. Rogelio Trejo Frater, siempre de primero, qué bueno, bienvenido. El Ghost, ¿cómo estás Ghost? Dice el Ghost que tenía un cable roto, pues hay que arreglarlo. Jorge Rivas, buenas tardes. Loana, ¿cómo estás Loana? Arantxa, buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo Narváez, dice hola Víctor, saludos a todos, ¿cómo estás Eduardo? Gustavo Bolasio, ¿cómo estás Gustavo? AMCR, ¿cómo estás? Andrés Sepúlveda, buenas tardes, Adrián González, buenas tardes, Ivonne Rascón, ¿cómo estás? Eva Ruiz, ¿cómo estás Eva? Bienvenida. Sonny Ferry, aquí está Sonny otra vez, ¿cómo estás Sonny? Pati Segura, hola Vic, buenas tardes, ¿cómo estás Pati? Buenas tardes. Conev, ¿cómo estás Conev? Te he visto más activo Conev últimamente en los directos, eso está bueno, eso está bueno. Alex Aubrey, hola, ¿cómo estás maestro? Ah, ya se lo da Eva, dice, qué suerte en Granada, ay, nueve grados máximo, qué frío. No, hombre, yo con nueve grados, así como que, ah, qué rico. Yo prefiero el frío al calor. Así es, prefiero el frío al calor. Quiero ver quién más tenemos y no se me ha quedado. Ah, ¿saben? Ahora temprano hice una prueba con el programa OBS, pero todavía no me, no me decido por completo a usarlo. Se vio más o menos, se vio más o menos, pero como que todavía no me animo a usarlo por completo, pero, pero creo que sí necesito usar otro, otro programa para que sea un, un alivio tanto para mí como para la audiencia de que puedan ver otras imágenes, que puedan ver algo más y es algo que necesito. Así que es algo que tengo que hacer y así lo he decidido, pero todavía no me, no me defino si usar el software que probé hoy en la tarde o probar otro. No lo sé todavía. A ver qué tal. Así que seguiré haciendo más pruebas hasta que logre alcanzar la, la, la perfección con el programa este OBS. Y si todo sale bien, pues será el programa oficial que voy a utilizar para mis directos. Así que a ver, a ver qué tal sale. Por otro lado, otro anuncio que hice también hoy en ese, en ese video es que he abierto un canal para juegos, pero eso lo hablaré después. No es, no es relevante en este contexto. A ver, a ver. Dice el tema, los magos de la Golden Dawn. ¿Por qué este tema? ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Hacía secas los magos de la Golden Dawn. Fíjate que hay un libro, hay un libro. Déjame buscarlo. Se lo voy a enseñar. Ok. Hay un libro que se llama Los magos de la Golden Dawn. Aquí lo tengo en Amazon y no está en existencia ahorita. Déjame compartir pantalla nomás para que lo vean, para que no digan que no quiero compartir la imagen y que no sé qué. No, vamos a ver. Mira, déjame compartir aquí la imagen. Y aquí está. Los magos de la Golden Dawn. Entonces, ahorita pues no hay existencias de este libro. Está aparentemente aquí está. No está. Punto. Ahí está. Pero lo que sucede con este libro. Lo que sucede con este libro es que habla sobre personas que formaron parte de la Golden Dawn en la historia. Y obviamente el libro no es a favor de ellos. No es a favor de ellos. Para empezar, la persona que lo escribe no es un mago, menos de la Golden Dawn. Según tengo entendido, pues hizo una investigación y bueno, ahí está. Publicó su material. Altamente derogatorio el libro y andan otros por ahí que bueno, son libros bastante derogatorios. Y bueno, lo que vengo yo a hablar hoy es a darle una palmadita en la espalda. A mis compañeros magos de la de la orden. A la gente que forma la orden hoy en día. Porque parece ser que. Mira, bueno, no es que parece ser. A la gente le encanta la historia. Le encanta la historia. Mira. Cuánta gente hay fascinada con personajes del pasado. Especialmente gente que se ha dedicado al campo esotérico, como por ejemplo, Elifaz Levi. San Martín. Jean-Claude de San Martín. No es San Martín porque es santo. No es Jean-Claude de San Martín. Y hay gente que se que se que se que se le llena la cabeza con las historias de grandeza que se escriben de esa gente. Hubo alguien que me dijo. Que me dijo de que si si Madame Blavatsky estuviera ahora encarnada. Ya se ya hubiera salido algún autor escribiendo un libro de 500 páginas parecido al que ella hizo antes. Es decir, el fanatismo que hay sobre las figuras del pasado es tremendo, es tremendo. Y cualquiera sin conocer las causas y sin tener información fidedigna proviniendo desde la fuente, desde dentro. Cualquiera es un opinado. Cualquiera habla lo que se le ocurre. Por lo tanto, ese libro que se llama Los Magos de la Golden Dawn, precisamente es de ese calado. Alguien publicó en el grupo de Magia Hermética y Alquimia también ese libro. Y bueno, yo hice mis comentarios y parece que no le gustaron. Igual no me importa. ¿Por qué? Mira, para empezar. Es algo en lo que en lo que voy a insistir porque así es. Así es. Para empezar. Soy miembro de la orden. Ya tuve el privilegio de pasar todos los estudios de la orden externa que ha tomado unos cuantos años. La orden externa de la Golden Dawn, tú no la pasas en unos meses. No. Tienes que demostrar. Tienes que demostrar que haces lo que dices que haces. Por lo tanto, tengo el privilegio ya de haber recorrido un buen camino. Y en ese camino haber conocido gente de la actualidad. Que son unos grandes magos. Y que por lo tanto, ahora es mi turno de hablar de esos magos. De esos magos que forman parte de esta orden. Es una orden que por la grandeza que tiene y por todo lo que representa en el mundo esotérico occidental. Ha sido también blanco de múltiples ataques. Múltiples ataques. Pero no voy a concentrarme en los ataques. Y fíjate, y son ataques desde gente que sabe de esoterismo hasta peleles. Hasta cualquier homínido opinando. Entonces, como les decía, desde gente que sabe de esoterismo, y cuando digo gente que sabe de esoterismo, no hablo de peleles que hay por allá, por América del Sur, que querían que yo les pasara información de la orden sin pertenecer. No, no hablo de peleles homínidos, no. Hablo de gente que sabe de magia, de la comunidad anglosajona. Gente de mucho peso en la comunidad anglosajona. En la comunidad hispanohablante, no hay gente que se conozca de peso en la Golden Dawn. Hasta hoy día. No ha habido. Y parece ser de que hasta el advenimiento de mis compañeros que comenzamos a fortalecer a la Golden Dawn en el habla hispana, no había gente. No la había. De hecho, en el templo de Texas, en el cual yo fui miembro fundador, yo era el único hispanohablante que había. Era el único. Y así pasé por años, hasta que comenzamos a adherir más personas. Entonces, hoy en día, cualquier persona se puede adjudicar Golden Dawn. Cualquier persona puede decir que es Golden Dawn. Cualquier persona. Y eso es en cuanto a las personas que practican o intentan practicar. ¿Ok? Vaya. Los que practican, por ejemplo, grupos de amazones, grupos de... Rosacruz es de otra orden, que quieren adquirir el conocimiento de la Golden Dawn, pero que no conocen más allá de los libros publicados por Regardí, que por cierto, son libros que han sido publicados gratis en el website oficial de nuestra orden. No hay problema, no hay problema, no hay problema. El problema surge cuando quieres llamarte Golden Dawn, pero no quieres, no quieres adherirte a los estatutos de la orden. Eso es como que yo fuese mazón y yo quisiera poner mi propia logia mazona sin adherirme a los estatutos de la logia de la cual yo pretendo tomar nombre o tomar atribución de que soy mazón. No me reconocería nadie. Nadie. No me reconocería nadie. Es decir, nadie me daría el reconocimiento que yo quisiese tener dentro de la comunidad. Y eso mismo está pasando con personas alrededor del mundo. Eso mismo está sucediendo con personas alrededor del mundo que les gusta, les atrae el conocimiento que tiene nuestra orden, la Golden Dawn, la aurora dorada. Y se apropian del nombre y no son. No son. Es que si no eres, no eres. Ahí como que no hay que buscarle mucho. Si no eres, no eres. Pero bueno, y sin embargo, lo hacen. Lo hacen. Hay una parte de la historia de la Golden Dawn, de la historia reciente de la Golden Dawn, en la cual ha pasado gente de mucho peso en diferentes áreas, en diferentes áreas de la vida secular. ingenieros, geólogos, banqueros, etcétera. Gente, gente que ha pasado por nuestros rangos y gente que se mantiene. Hay gente envuelta en seguridad. Es decir, no somos un grupito disperso que a alguien se le ocurrió formar una orden. No. Esto viene desde 1888. Y mientras los que les encanta la historia, comen de esa historia, dejan a un lado la gente que hoy en día le da vida de lo que ellos, de lo que ellos hablan. Entonces, nosotros, los magos de la Golden Dawn, somos gente que hemos venido, hemos venido a transformar vidas completas. Lo puedo decir con propiedad, después de ser oficial de templo y de iniciar a una cantidad incontable de personas del país de Estados Unidos, cuando ha venido gente de fuera. Hemos tenido gente de Europa. Hemos tenido gente de Canadá. Hemos tenido gente de América Latina. Pocos, pocos, pocos. Pero hemos tenido gente de América Latina que han venido a Estados Unidos a ser iniciados. Y nosotros hemos transformado la vida de muchas personas para bien con una actitud y una responsabilidad intachable, una conducta intachable, para con nuestros miembros. nosotros en ningún momento nos hemos visto envueltos, ni uno. Y ahí ha. Y a mí, por la profesión que tengo, hasta me han investigado autoridades de nivel superior en este país. con un récord intachable. Personas altamente éticas. Personas altamente éticas. Responsables. Gente que se toma en serio el esoterismo, la magia hermética, las ciencias herméticas. Nosotros hemos venido a romper el mito del mago de sillón, del mago de biblioteca. Saben mucho de historia. Saben, saben y conocen cien grimorios. Conocen cien grimorios. Conocen cientos de autores. Pero nunca han entrado al círculo mágico. Nunca. Hay quienes hablan. Hay quienes hablan de hermetismo y de tablas de esmeralda. ¿Y cómo hablas de eso si nunca lo has vivido? La tradición hermética y la tradición Rosacruz en la cual está fundamentada la enseñanza de la Golden Dawn es una tradición milenaria. Milenaria que proviene de tiempos ancestrales. Desde la antigua Sumeria Caldea las escuelas de misterios de Egipto y no quiero decir la otra porque bueno, sí, y desde la Atlántida. Un conocimiento que hoy en día lo manejamos nosotros no solo lo han manejado los del siglo XIX no ese conocimiento lo manejamos nosotros y lo echamos a andar nosotros le damos movimiento nosotros los magos de la Golden Dawn somos gente honesta somos gente responsable somos gente que hacemos nuestro trabajo en difundir en difundir el conocimiento hermético cualquiera puede comprobarlo hoy en día nomás tienes que ir a los canales de YouTube oficiales de la orden para que te des cuenta que somos gente que salimos a hacer nuestro trabajo y a darle a los demás los magos de la Golden Dawn que yo tengo el honor y el privilegio de conocer desde el imperador David Griffin y todos mis demás compañeros que he conocido en persona y que he iniciado en persona somos gente que trabajamos por el beneficio de otros somos gente que siempre estamos ayudando a otros todo el tiempo estamos dando todo el tiempo estamos ayudando estamos enseñando no somos gente que te decimos fíjate en mí porque yo soy tu instructor no no somos gente que decimos aquí tienes para que aprendas y si te me preguntas pregúntame ninguno de nosotros que ocupemos un cargo oficial o de instructor ninguno de nosotros nos metemos en la vida de nadie ninguno ninguno más sin embargo abogamos por la unidad de la orden lo cual está dado por juramento en las iniciaciones lo cual debe ser así una orden no es un club social ni es un club anárquico no una orden tiene estatutos tiene lineamientos una orden tiene orden y los magos de la golden down no los del pasado no nosotros los de hoy los que hoy en la mañana los que hoy en la mañana hicieron su rito del pentagrama del destierro ellos esa gente nosotros solo porque no quiero dar nombres no los menciono pero aquí en el chat la vemos muchos pero nosotros somos los que le estamos dando forma al presente y al futuro de la orden nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros mas sin embargo somos libres nadie está aquí a la fuerza nadie pero eso sí si vienes con nosotros asegúrate de que vas a respetar lo que se te da yo abogo mucho por la unidad de la orden mas sin embargo cada quien es libre por juramento en la iniciación se dice de que debes mantener la unidad y que no provoques peleas ni disensiones entre miembros nosotros sabemos detectar eso sabemos conocer eso personalmente yo no soy un niño de 20 años no señores yo ya tengo mi edad y y puedo ver puedo ver solo eso te digo puedo ver los magos de la golden down somos gente que hoy en día estamos transformando la vida de otros poco a poco alcanzando a otros no somos gente que decimos oh mira aquí te doy el secreto y la ley de atracción no somos gente que tampoco decimos oh deidad aquí me someto a mi voluntad ante ti no nosotros sabemos de que todas estas deidades que todos estos arcángeles ángeles e inclusive hasta el demonio más malo está hecho de la misma luz que nosotros todos los vemos de igual a igual dando el respeto que merece sí pero nosotros siempre sabemos quiénes somos estamos conscientes de lo que hacemos no le entregamos nuestro oliva albedrío a nadie no somos gente que conoce los misterios somos gente que está aprendiendo a romper esta matriz de las cuales todos lloran todos lloran por la matriz todos se quejan de la matriz la matriz nos va a matar la matriz nos domina nosotros sabemos cómo patear la matriz cómo romper las ventanas de los cielos para que caiga lo que se nos ocurra nosotros lo hacemos señores e incluso somos gente que hasta aprendemos lecciones por algo mal que hiciésemos si alguien se equivocó en algo perfecto perfecto de eso vas a aprender pero nosotros somos esa gente que está causando cambios nosotros somos la gente que está causando cambios en la vida de muchos y lo más importante es que todo aquel que lo hace todo aquel que se atreve a hacerlo pronto se da cuenta que es así nosotros los magos de la Golden Dawn somos gente que está constantemente aprendiendo aprendiendo cada vez que entramos al círculo mágico es una experiencia nueva es una oportunidad nueva de ayudarnos nosotros y de darle a los demás dar a los demás darle a los demás nosotros somos esa gente no estamos hablando ya de los grandes nombres del pasado si están ahí están en la historia pero la historia la estamos escribiendo hoy nosotros nosotros estamos escribiendo esa historia y nosotros vamos a traerle a la gente la oportunidad de finalmente iluminarse nosotros suena pretencioso cuanto lo siento si ese es para ti pero nosotros somos esa gente nosotros los magos de la Golden Dawn producimos cambios y este video es para darle todo mi respeto y mi apoyo a todos y cada uno de ellos desde el neófito que entró la semana pasada o desde el neófito que entró ahora hasta el adepto más avanzado el respeto por mis compañeros de mi templo en Houston los amo los amo con todo mi corazón a todos ellos a todos unos están otros no están pero no por eso dejan de ser mis compañeros los amo y los respeto a cada uno de ustedes magos de la Golden Dawn cualquiera que se metiese con nosotros cualquiera que se metiese con nosotros está lidiando con una fuerza tal que necesitaría de los mismos Illuminati para tirarnos afuera y sin embargo ellos tampoco podrán porque nosotros conocemos lo que ellos conocen mis compañeros magos de la Golden Dawn los respeto a todos y con todo mi corazón los amo nunca nunca se dejen amedrentar por nadie y siempre preserven la unidad que es el lazo que mantiene la unión con los fundadores de esta orden nuestra orden ha sido blanco de muchos ataques desde el comienzo directamente desde los servicios de inteligencia británicos por medio de Alastair Crowley desde él y desde esos servicios hasta homínidos peleles de hoy en día hay gente que a mí me ha llamado estafador si cuando en mi vida les he pedido un céntimo hay gente que no solo a mí también a otras personas las han llamado estafadoras y todo porque por su incapacidad de estar con nosotros por su deseo puedes ser si quieres ser sé pero sé tú mismo no pretendas ser nosotros sé tú mismo no pretendas ser yo no busques saber lo que yo sé no es que no me lo tienes que quitar a mí yo mismo te lo puedo dar a ti no necesitas quitarme nada no yo te lo puedo dar sin pedirte nada a cambio pero no seas necio deja la necedad de querer ser más bien sé yo te lo puedo dar pero sé este video era algo que tenía muy sabes muy reservado porque a nosotros oye si es que nos han dicho que hasta comemos niños a propósito el de ahora estuvo bien y aquí está el té para que me baje nos han dicho que comemos niños cuando el expediente de cada uno de nosotros está impecable y ahora voy a decir algo que no había dicho antes me voy a atrever a hacerlo me voy a atrever a hacerlo fíjate me voy a atrever a hacerlo a ver me voy a atrever a hacerlo esta es parte de la de la de la historia de la historia que duele de la orden y muchos han escuchado nombres como los siguientes Donald Michael Craig Chicks y cero Sam Webster y otros más que no se me van de la mente ahorita de los cuales eran compañeros adeptos todos inclusive nuestro imperato David Griffin gente que venía desde mucho antes desde mucho antes gente que conoció personalmente a Israel Regardí mismo gente que conoció al mismo Israel Regardí ellos compañeros adeptos que cuando se decidió dar la herencia del del linaje se eligió a nuestro imperator actual todos los demás todos los demás decidieron romper y cada uno de ellos formó un grupo de los cuales aunque no eran legalmente reconocidos en la comunidad eran los grupos que representaban la tradición de la Golden Dawn entre ellos está de Nueva Zelanda que ellos decidieron finalmente no estar más Donald Michael Craig que se dedicó a escribir libros y no fundó su propio grupo ya falleció Donald Michael Craig muy excelente material Chick Cicero que decidió que decidió someter una batalla legal a David Griffin de la cual la corte de distrito de la Florida otorgó el compartir los derechos de la orden hermética de la aurora dorada teníamos a Sam Webster que decidió abrir la open source of the Golden Dawn que según su anuncio en la página oficial de ellos cesará actividades en el 2019 el próximo año eran los únicos grupos reconocidos por la comunidad a nivel mundial de lo cual cada quien tomó su camino y solo Chick Cicero junto a Tabata decidieron ir con David a una batalla de los cuales el juez ordenó y dijo saben los dos van a compartir su nombre por lo tanto a nivel mundial solamente el imperador David Griffin y los Cicero tienen jurisdicción legal de utilizar Golden Dawn solamente no quiere decir que si yo me salgo hoy de la orden y yo quiero formar mi mi propio Changarro yo voy a ser yo soy la orden de Golden Victor Order of the Golden Dawn no, esto es falso eso no existe yo no puedo ser la orden Golden Dawn de Victor yo no puedo ser la orden Golden Dawn de Victor o Golden Dawn de Texas no señores eso no puede ser más sin embargo hay templos de los que sabemos que usan nuestro nombre cuando no tienen ningún derecho legal para hacerlo y hay cosas que yo sé y no las voy a decir en este video hay cosas que yo sé y no las diré aquí de lo que pasa ya por ejemplo en Chile es todo lo que voy a decir es todo lo que voy a decir pero somos 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 los que junto a los Cícero se quedaron por medio de orden de juez con el nombre y lo que representa la Golden Dawn a nivel mundial y fíjate no es que están enemistados sabías tú que los materiales que tú compras de la Golden Dawn es una es una empresa es una small business una pequeña empresa que pertenece a una de las adeptos que está con Cícero y nuestros compañeros de templo de la orden donde compramos las cosas con ellos con ellos ¿por qué? porque existe esa cordialidad y ese respeto aún sabiendo que hubo una batalla legal existe existe y aún que hayan desacuerdos existe ese respeto y esa cordialidad hace poco yo compré un tarot y lo puse en el grupo de magia hermética de alquimía ¿de quién es ese tarot? de los Cíceros gente representativa de la Golden Dawn ¿de quién es el manual de magia que se utiliza en la Golden Dawn? del imperador David Griffin aplico a pesar de todo la tradición Rosa Cruz de la Golden Dawn se mantiene fuerte y ahora es que yo le doy el espaldarazo a mis compañeros magos que somos los que estamos escribiendo el presente cualquier pelele que venga a querer desacreditarnos no será más que eso más que un llorón que vive con la necedad de querer ser más no puede ser porque para esto no sólo necesitas un nombre para esto necesitas corazón para esto necesitas corazón necesitas saber en lo que estás parado nosotros somos gente que nos levantamos y hacemos nuestro trabajo muchos de los que están en el chat hoy esta mañana han hecho su trabajo mañana martes muchos harán su trabajo nosotros somos gente que producimos cambio somos gente que causamos cambio en el entorno y eso quienes lo hacen los magos de la Golden Dawn gente de ahora no los del pasado muy buenos nombres si muy buenos nombres grandes nombres y a los que les encanta la historia y a los que les encanta esos aspectos de saber y se deleitan en los grandes nombres pero si llegará el momento que esos nombres estarán junto a los nuestros porque nosotros estamos dándole forma una vez más a la Golden Dawn al poder adquirido a través del conocimiento de los cuales muchos dicen que que somos iluminati que comemos niños que somos estafadores cuando hay gente que ama en su vida y bueno hay gente que no creen en ellos solos esa es la razón de ser de este video darle mi total apoyo a todos esos magos de la Golden Dawn desde el neófito más nuevo hasta el adepto más alto a todos y conozco muchos y conozco muchos y si crees que te estamos quitando hazte un favor tú solo y ve hazte un favor tú solo y ve al canal de YouTube de la orden y verás cuánto se te ha dado ahí simplemente tienes que saber ver y tienes que saber escuchar y de todos mis compañeros que están en los grupos hay algunas veces que me preguntan Víctor y qué va a pasar si hago esto yo les digo averígualo tú hermano encuéntralo tú ¿por qué? porque yo no te voy a llevar la verdad y no digo tu verdad no yo no te voy a llevar a la verdad esa la vas a encontrar tú mismo hubo alguien que me decía quiero que me mandes algo quiero que me mandes algo para saber si esto es real o no no recuerdo las palabras textuales que me dijo y al final después de reflexionar en si mandar algo o no llego a la conclusión y digo es que yo no te tengo que convencer de la verdad la verdad la encontrarás tú mismo yo no tengo que convencerte de ella y fíjate que la misma persona utilizó varios nombres porque en varios de mis videos utiliza diferentes nombres haciéndome la misma pregunta yo ya sé quién es yo ya sé quién es quieres que te diga pero sabes este video me ya cuando he dado el apoyo a mis compañeros he sentido el el querer ablandarme fíjate porque lo que expreso para ellos es genuino pero bueno he procurado mantener la cordura pero reitero mi respeto para todos para todos estos magos que hacen de su vida un mundo mejor fíjate lo que dije no dije de los que hacen del mundo un mundo mejor dije los que hacen de su vida un mundo mejor porque primero tienes que ordenar tu casa para luego ordenarla de los demás y ellos lo saben ellos lo saben bueno voy a leer el chat que no he leído nada no he leído nada he estado en un monólogo interminable así que bueno voy a leer yo creo que Nina quiere ir al patio dame un momento ok ya regreso gracias no he leído la la no he leído de la que no he leído y el Gracias. Ya volví. Bueno, tuve que dejarla en el patio, pero no hay ni frío, no hay ni calor excesivo y no hay lluvia, por lo tanto puede estar bien. Ok. Vamos a ver qué hay en el chat, porque no he leído absolutamente nada más que los saludos. Dice Jumper Mason. Hola, frater. La semana pasada comencé el LBRP y lo hago todos los días. Gracias por su video explicativo. Bueno, Reina Pacha, saludos a todos. ¿Cómo está, Reina Pacha? El ermitaño. Saludos. Bueno, están saludando. Luego el ermitaño dice, Víctor, te recuerdo de lo de la aprobación del grupo de Facebook. Ah, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Se me fue la onda. Venía corriendo. Ricardo dice, hola, saludos. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Dice, buena tarde desde Medellín. Buenas tardes, ¿sabe? Alexis Aubrey, que voten por Patty. Ey, sí. Tony J. dice, buenas tardes. Me interesa mucho el tema de hoy. Pues ahí está. Gabriel Christian. Hola, buenas noches. Dice Fernando López. Saludos, frate. Desde Caracas. Me conecté tarde. Bueno, bienvenido. Lo importante es que ya llegaste. La China. ¿Cómo estás, China? Bienvenida. Ivón Rascón dice, Víctor, quería comentarle mi interés de pertenecer también al templo de Saturno. Ya veremos. Gustavo Bolasio, ya lo había saludado, creo. Bienvenido. Ivón Rascón dice, Aaron, mi esposo, también me pidió que comentara mi interés de agregarle al templo de Júpiter y Saturno. Ah, ok. Ya veremos. Homínido opinando. Sí, o sea, tal cual. Ivón Rascón dice, dice, por cuestión de trabajo no puedo estar en el directo. Perdón por hacerlo por aquí. Pido disculpas de antemano. De acuerdo, te disculpamos. Y tenemos a Alonso Sánchez. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. Hey, Salgarza. Buenas tardes. Hola. Estela Rivera. ¿Cómo estás? Mariano Meriud, Golden Dawn. Solo hay una. Exacto, señor. Solo hay una. Yo creo que se queda corto con decir homínido a algunos que yo creo que todavía andan cuatro patas. Posiblemente. Y Ivón Rascón dice, la China, que gusto, también mi esposo y yo somos de México, del norte. Ah, bueno. La China hablando, Alexi dice, seguramente deben ser paisanos míos. No sé. Dice Fernando López. Cierto lo que dice Frater. Lo cierto es que la sabiduría eterna pasa de boca a oído. Estatutos que rigen la masonería no solo es la logia. Es la gran logia de los estatutos de Anderson y Lamarck. Alejandro Sestaraín dice, bueno, estará todo, Víctor. ¿Por qué no hay magos hispanos de calidad, élite en Golden Dawn? Pues, hey, mijo, ¿qué pasó? Que no me estás viendo. No hay membresía. No tienen las cualidades o dificulta el propio lenguaje. ¿Quién considera que sea el mejor mago hispano de estos tiempos? Mira, mago hispano en general. Puede haber mucho mago bueno, pero yo no sé todas las tradiciones. Como para decirte a alguien. No sé quién. No sé quién pueda ser. Dice Iker. Buenas noches. ¿Cómo estás? Arantxa dice, es normal que los amantes de la ciencia les guste. Claro. Alex. Alex dice, buenas tardes. Recién me conecto. Muy interesante el tema de hoy. Saludos de Argentina. Saludos, maestro. Fernando López, fotógrafo. Dice, vota si tuvo un latino que fue discípulo de Arne Davis, que tenía el talento del colombiano Otto Perillo. Bueno. Con el Gugasvilias al 3. Si nosotros obedecemos los estatutos de la orden, ¿podríamos entrarse e importar nuestro nivel socioeconómico? El nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico no importa. De hecho, o sea, no se te pasa pidiendo y pidiendo dinero. Pagas una vez la membresía y entras y una vez al año y nada más. O sea, tampoco se te está pidiendo y pidiendo y pidiendo dinero y que no, no, no. Nada de eso. Dice Fernando otra vez. Usualmente en toda orden real. No importa lo socioeconómico, pero sí importa que puedas sufragar las cuotas mensuales. Bueno, en la Golden Dawn no hay cuotas mensuales. Tú solo pagas el registro una vez al año y ya. Y pues solo estás renovando. Pero es una vez al año y no pagas nada de cuotas mensuales ni por otra cosa. Ingrid, buenas tardes. Tarde, pero seguro. Eso sí. Dice Fernando López para mantener el templo donde se trabaja y la orden. Sí, fíjate que, bueno, por lo menos en los templos que conozco, sí. Y se paga una colaboración simbólica para mantener los gastos, comprar velas, incienso, pagar la renta, etcétera. Cosas así. Pero no es que tengas que sacrificar tu chequera o tu ingreso mensual para mantenerte. No. Es más, no es ni siquiera para pagarle a nadie. Es para pagar cosas que se necesitan. Y si no tienes dinero, bueno, puedes traer una vez, puedes traer incienso, puedes traer velas, puedes traer una rosa o puedes traer algo. Pero no es algo que te estén pidiendo mensualmente. Tienes una cuota de tanto para mantenerte. No. Alejandro S. Tarahín, ¿cuánto es la cuota mensual? Bueno, en la Golden Dawn no hay cuotas mensuales. Arantxa dice, hay que ser con valores éticos, si no llegaría un momento que usan lo mismo, se articularía con el tiempo. Exactamente. Arantxa Rodríguez dice, pienso, vaya, no soy nadie para decir, solo pienso así. Sí, es la verdad. Tony J. Lo malo de los magos de sillón es que incluso intentan dar consejos al verdadero practicante. Es para reír o llorar. Sí, fíjate, es verdad. No, mira, lo que pasa es esto, que hay gente que conoce mucho de la historia. Oye, oye, hay gente que conoce de la historia. Ah, es más, mira, hablando de la historia. Ayer me llevó este libro que puse una foto en un grupo sobre los dioses y las diosas del antiguo Egipto. Oye, este libro históricamente es muy rico. Es muy rico históricamente, pero la parte esotérica, de la parte esotérica, no hay nada aquí. ¿Por qué? Porque, pues, estos libros están escritos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, etc. Y son muy ricos en información, pero la parte esotérica, pues, simplemente la obvian, la dejan de lado. Y lo mismo pasa con los sumerios. Cuando hablan de sumeria, te dan fechas, te dan, en fin, te dan información científica muy buena, pero en la parte esotérica es ahí donde cojean y es ahí donde entramos nosotros. ¿Ves? Entonces, cualquiera te puede decir de que Horus no representaba nada, que Horus nomás era una deidad halcón y que no sé qué. Y aquí está, mira, por ejemplo, mi querido Horus. Entonces alguien te dice, no, que Horus nomás era el dios halcón y que representaba no sé qué. Y todo eso, sí, perfecto. O sea, desde el punto de vista histórico está muy bien. Pero hay mucho más, hay mucho más de la historia, mucho más allá de la historia. Y es la parte que a veces los que saben mucho de historia no logran entender esa parte. Dice Fernando López, eso vería de orden en orden, la Golden Dawn lo desconozco, yo pertenezco a otras órdenes. Bueno, en la Golden Dawn, como digo y repito, no se pagan cuotas mensuales. Fernando López dice, ah, ok. Arancha dice, a veces no saben entender lo que hay que, lo que leen y repiten como loritos. Sí, para ser un mago practicante debe ser primero un mago de sillón. No necesariamente, no necesariamente. Mira, lo que pasa es que el problema con el mago de sillón es de que está esperando tener que se den todos los elementos precisos para animarse a hacer un rito. Y parece que ya tiene todo, pero de repente algo le faltó y ya no lo hizo. Oye, si no hizo un rito cuando tenía la mayor parte de elementos y condiciones que se cumplían, mucho menos lo va a hacer un día cualquiera. En cambio, la gente con la que yo trabajo, esa gente, si ahora mismo tuviéramos necesidad de hacer algo, lo hacemos ya. Lo hacemos ya. Fernando López dice así, dice la sabiduría eterna, que toda verdadera orden tiene un compromiso con ayudar a la humanidad. Mariano dice, no estoy de acuerdo, un mago de sillón no es un mago, es un intento de erudito. Sí, no necesariamente, no necesariamente un mago de sillón primero es mago de sillón para luego ser. No, no necesariamente. Inca Master, hey, ¿cómo estás? Inca Master, bienvenido. Jorge River dice, excelente trabajo, Vic. Yo desde chico estuve familiarizado con los libros de los Golden Dawn esotéricos. Pensaba que ya esas fraternidades eran parte del pasado, hasta que por el destino conocí tu canal. No, maestro, estamos más activos que nunca. Tony J, estoy de acuerdo con el comentario de Frater Mariano. Sí. Un mago de sillón no necesariamente va a pasar a ser un mago como tal. Dice Alcione, hola Víctor, buenas tardes. Hey, ¿cómo estás Alcione? Bienvenida, bienvenida. Arancha dice, eso es, eso es Mariano. Y leen tanto que ya les da miedo saltar a la arena. Están para hacer programas de radio y vasijas. Mariano dice, porque solo la experiencia de verdadero conocimiento y no leer todo lo que escribió para otra persona, es hacerlo tú, lo que es la sabiduría que se ha de obtener con el tiempo. El resto es apoyarse en lo que otros hacen y no en tu propio progreso. Sí. Fernando López dice, una orden, su lugar de trabajo espiritual, donde nos reunimos como eslabones de una cadena iniciática regular para reintegrarnos por medio de la realización del Magnus Opus. Fernando López, eso que acabas de decir me suena a una orden. Dice Reina Pacha, la experiencia de los años se amerita en respeto. Precisamente, así es, eso es verdad. Santiago García dice, buenas noches a todos. Si alguno pudiera orientarme un poco más, se lo agradecería bastante. ¿Sobre qué? Cristian Guerrero dice, hola, buenas noches, saludos fraternales para todos. Muy buen tema, el mod de la Golden Dawn. Gracias. Reina Pacha dice, salimos del mismo creador. Si me atacan, nos reviento. Así es. Mariano Arancha, leen tanto que se la pasan la vida fantaseando. Lo genial sería hacer un rito. La cosa es que se quedan en eso, en una fantasía. Luego cogen otro libro y fantasean con hacer otro ritual, etc. Larisa dice, hola, Víctor, hola a todos. ¿Cómo estás, Larisa? Luego tenemos a The Great Cosmic Puzzle. Un saludo, Víctor Guillén. Hey, ¿cómo estás, Amelie? Bienvenida. Un abrazo desde Europa. Un abrazo desde aquí, desde Texas. Mi like es el número 17. Gracias. Muy amable. Alexis Aubrey. Sí, la unidad, exactamente. Arancha dice, guay. Es muy bonito lo que dice de sus compañeros. Sí, es que sabes qué pasa. Mira, mira, a ver. Después de haber pasado por todas las iniciaciones de la orden externa. No puedo expresarme de otra manera de mis compañeros. No puedo. No puedo, no puedo, porque sabes que algo que tú aprendes como oficial no es solo a transferir. Fíjate, en la iniciación pasan varias cosas. Y una de las cosas que pasan en la iniciación es la transferencia de poder. Eso es bien importante. Es la transferencia de poder. Entonces, cuando se hace la transferencia de poder, tú no puedes expresar más que amor de ti hacia los iniciados. Las energías que funcionan en el templo, que son de luz, no te dan lugar a que tú expreses de diferente manera hacia los iniciados. Por lo tanto, al yo mismo pasar por todas esas iniciaciones y luego yo transferirles eso a otros. Eso es un acto que empodera al candidato, es un acto que da amor de los oficiales al candidato, porque nada, nada impuro puede estar presente ahí. Y el haber pasado por todo ese proceso iniciático y de yo también haber iniciado a mucha gente, no puedo expresarme de diferente manera de mis compañeros. De ninguno de ellos, de ninguno de ellos puedo expresarme mal. Han habido quienes nos han atacado, han llegado al templo, han llegado. Es decir, no solo desde afuera, no, han llegado. Y con ellos sí no puedo ser de otra manera. Pero yo no puedo expresarme de otra manera por mis compañeros. Los respeto y los amo con mi corazón. Y abogo porque se mantenga la unidad como tal. Que se mantenga el respeto y la unidad entre todos. Mira, si una vez tú no puedes ir a la reunión, no importa, no vayas, no vayas. Pero si otra vez puedes, pues ve. Si otra vez puedes, ve. Y si otra vez no puedes, pues no vayas. Nadie te va a odiar por eso. Nadie te va a hacer sentir mal por eso. Si no puedes, no puedes. Y cuando puedas, ve. Así. Pero que la unidad se mantenga. ¿Entiendes? Que haya esa hermandad. Con mis compañeros del templo de Texas, mantenemos esa unidad. Mantenemos esa unidad. Ahora bien, no todos son como yo. Yo a veces tomo riesgos que dejan loco a cualquiera. Una vez me encontraba en una situación en la que yo no podía viajar. No podía. Tenía vencido todo. Tenía vencido el seguro del carro, tenía vencida la licencia. El pasaporte está vencido desde hace mucho, que no lo he renovado. No tenía nada para viajar. Y yo iba a ser oficial en una iniciación de alto grado. Y yo tenía que ir porque era, era el tercer oficial. Yo tenía que ser el tercer oficial. Y no podía ir. Porque, oye, ¿cómo tú puedes viajar con documentos vencidos? No se puede. No se puede. Y todo por, por dejadez mía. Por dejadez mía. Hasta que finalmente, ¿sabes qué dije? Fuck it. Voy. Le agarro el teléfono. Llamo a mi compañero y le digo, ¿sabes qué? Ahí estoy el domingo. Espérame. Espérame. Y todos estaban dispuestos a pagarme hotel, a pagarme avión. A pagarme lo que fuese. Le digo, ¿sabes qué? No, no, no me tienes que pagar nada. Yo voy. Y de igual manera fui y regresé. Sin cobrar ni un cinco. Nada. A nadie. Ni dejar que me pagaran nada. No. Todo lo hice yo. Claro, estamos hablando de que es un riesgo que me tomé yo. No estoy diciendo que todos deben de ser así. No. 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 Es que no tienes por qué. Y ni te estoy diciendo que lo seas. Pero si mis compañeros de la orden me llamasen para ir, yo voy. Voy. Si mis compañeros me llamasen para ir, voy. Así. Pero como te digo, eso, eso porque yo soy así. Es decir, soy arriesgado. Yo soy así. No todos son así. Y no espero que sean así. Eso lo hago. Eso lo hice yo. Pero, ¿qué tal si a mí me dicen, oye, tu licencia está vencida? No se te ocurra mentirle a un oficial. ¿Qué tal si a mí me dicen, oye, tu licencia está vencida? Tú no puedes. No puedes abordar un avión. Y otro viaje llego, presento mi licencia vencida. Y el oficial de seguridad del aeropuerto la ve. Se me queda viendo. Y me dice, siga. Yo ya sentía que el cabrón me decía, mire, usted no puede abordar avión con esa licencia vencida. Porque aquí dentro de Estados Unidos tú solo necesitas tu licencia. Y bueno, después ya pude renovarla. Pero, pero, son riesgos que me he tomado. Otras veces igual, bueno, así. Pero. Pero eso soy yo. Dice Tony J. Quien quiera leer, hay libros de, bueno, de Dungeons and Dragons. Pero los libros de magia en práctica son para experimentar y poner en práctica lo aprendido. Hay libros para disfrutar, otros para practicar. Sí. Hay hasta niña ladrando como loca. Gustavo Bolacho, el té para que baje. Sí, para que baje el niño. Alex Aubrey, se viene la bomba. Dice Yvonne Rascón, yo no me arrepiento de mi interés por ser practicante de magia. Ni yo. Dice Yvonne, pero sí prefiero no decirles a personas que, jo, lograrán, no lograrán entender. Sí. A veces así pasa. Hay gente que no, que no le puedes decir a todos. Incamaster, quiero que sepas que tengo mucho respeto por tu orden en la Golden Dawn. Gracias, Incamaster. Soy miembro de Amork. Yo también soy miembro de Amork, Incamaster. Y también siento un profundo respeto por la orden. Sí, yo soy de Amork también. Y te digo, siento un profundo respeto por Amork. Un profundo respeto por sus enseñanzas. Así es, hermano. ¿Regardí? Sí, Regardí. Dice Fernando Petrán, la guerra se unió a BOTA con la ayuda de Ann Davis. Ah, ok. Incamaster dice, si nos tratamos unos a otros con respeto, todos salimos ganando. Así es. Madre mía, lo ha dicho. Sí, Mariano, lo dije. Tenía que. Más sin embargo, he hablado de lo sucedido, pero no de ninguna manera he violado acuerdos de hablar de cuando en realidad el respeto está ahí y el acuerdo está ahí. Ah, y sabes, ese es un documento público. Incamaster dice, Alex, dice, Víctor, sigo sus videos hace un tiempo y quisiera hacer una consulta muy personal, pero fuera del chat. ¿Podría brindarme tu email? Sí, voy a dejar aquí mi correo en el chat. Si me quieren escribir, puede ser que no conteste de inmediato porque siempre estoy ocupado, pero si me escriben, yo te contesto. Estela Rivera dice, somos dos arancha, mi respeto es por amor. Mariano dice, el material de ellos es maravilloso, hay que decirlo, de los Cíceros, digo, ah, sí, claro, sí, 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 lo es. Ritual Magic, mi Biblia, igual la mía. Oye, ten cuidado, que si dice Biblia van a decir que es religión. Incamaster, Víctor, yo aprecio tu bondad de compartir tu conocimiento de la Golden Dawn. Gracias, Incamaster. Los tengo también, dice Arancha, y ahora con la guerra mágica su trabajo es incomiable. Guau, la guerra mágica es increíble. ¿Y ya tú sabes quiénes son los que están detrás de esa guerra mágica? Ya te he de imaginar. Joder, es que, es que duele cuando oyes lo de niños y demás que dicen sin saber de lo honorables que son. Claro, ¿sabes? Es que lo dicen. Bueno, yo he puesto imágenes. Claro, quien lo dice son homínido, pero, pero igual, ¿no? O sea, eso es lo que mucha gente, es lo que mucha gente cree. Las imágenes ahí están. De unos homínidos, ya ustedes saben. Gabriel Cristian, yo estoy por comenzar con la magia planetaria. Quiero pertenecer al templo de Marte. Necesario, fruto de esa. Con Camael me hacía falta de verdad. Gabriel Cristian. ¿Tú estás, Gabriel Cristian, en el grupo de magia hermética y alquimia? Porque por ahí es donde tendría que comenzar. Ingrid Duret dice, la Golden Dawn, sin duda, es seria, leal, real y respetable. Es un honor estudiar sus enseñanzas. Sí, fíjate, la verdad que sí, Ingrid. Yo creo que somos gente, gente derecha, creo yo. Somos gente derecha. Con el Gugasvili, no le digas que se quede con la duda. Eso que lo estremezca más. Ivonne Rascón dice, sí, con lo que nos enseñas aquí, Víctor, ya es una gran ayuda, lo cual yo agradezco. De nada. Dice Reina Pacha, los mismos trolls de siempre. Exactamente. Tony J. Frater Víctor, yo creo que tu nombre será recordado como uno de los grandes magos de la GD. Porque utilizando la herramienta YouTube, nunca había nadie a liberar tanta información de magia al público. No, eso sí lo creo, que nadie, nadie se había atrevido a hacerlo, fíjate. Nunca se había, nunca se había atrevido a hacerlo. Jax Ben Bailey dice, estoy de acuerdo con Tony. Pues yo también. Dice, yo traje algo de la Goetia, fue impresionante. La Goetia, sí. Plasma Studios, un saludo, Víctor. ¿Cómo estás, Plasma Studios? Saludos a Nina. Pues allá está Nina, como que es loquilla. Allá está Nina, haciéndola de emoción. Rogelio Trejo dice, el respeto es mucho frater, así como sentimientos de compañerismo, amistad, entrañable, lealtad el uno al otro. Sí, frater Rogelio, tú sabes. Hemos sido compañeros de logia. Rogelio. Y eso se valora mucho. Dice Mariano, así es Tony. Estos videos algún día serán como todos esos viejos títulos de grandes magos. A mí me van a decir el árabe loco. Aunque no soy árabe, pero por usar el nombre de Alhathred, me van a decir que soy el árabe loco. AMCR, qué bueno tener de nuevo tus directos. Pues sí, fíjate que espero que ahora sí pueda volver a la regularidad de antes. Dice Arantxa, como una biblioteca para la posteridad. Pues aquí van a quedar los videos. A menos que nos caiga el asteroide y nos despedace a todos. Pero bueno, ya nos dirán por ahí otros canales cuando es el fin del mundo. Yo no sé cuándo será, che. Dice Jax Ben Bailey. En cuanto a todo lo que has compartido, yo soy miembro de Amork y de Golden Dawn y Martinista. Y no me habían contado con alguno que haya compartido lo que compartes. Estoy muy contento de trabajar contigo. Gracias, Jax. Yo también soy a Amork y a Martinista también. Solo que de la orden Martinista casi no hablo. Bueno, es que no he dicho nada, creo. De Amork sí he hablado en más ocasiones, pero de la orden Martinista nunca he hablado. Pero yo también soy a Martinista y a Amork. Mariano dice, yo también quiero mostrar mi respeto a todos mis compañeros. Somos una gran orden y cada uno desde su nivel hacemos cada día un mundo un poco mejor, poniendo un servicio más aprendido. Exactamente, así debe ser. Eva Ruiz. Los videos de Víctor pasarán la historia de la magia con mayúsculas. Fíjate que cuando yo comencé con este proyecto del canal, yo decía, no, pues unos cuantos que me vean, ya tranquilo. Y no quisiera, bueno, cualquier youtuber te puede decir que quiere que su canal crezca. Pero sabes que en el mío, en el mío no, porque me da, me da como cierto, cierto, yo no soy tímido, pero me da como cierta timidez de que yo llegue a crecer o levantar voces por ahí. Si es entre youtubers y la gente, perfecto, sí, pero llamar la atención de gente ya fuera de este ámbito es distinto porque. No puedo seguir, pero. Pues espero que mi canal se quede chico, tú sabes, espero que mi canal se quede chico. Dice Jack Ben Bailey. Yo tengo un grupo de Telegram Sendero Cabalístico que les comparto cabal en mi conocimiento y los comparto con personas afinas. Sí, perfecto. Muy bien. Jack Ben Bailey dice, por lo menos, dice, por lo tanto veo algo muy afín con lo que hace mi frate Víctor. Ya, así es, Jacks. Muy bien. Normal user. ¿Cómo es el método de estudio dentro de la orden? ¿Qué pasa una vez para descargas PDFs? Oh, ¿sabes qué? Quiero mencionar eso, el método de estudio, porque varias personas, ay, ahora que me acuerdo. Varias personas tienen ciertas preguntas. Mira, cuando tú te inscribes. Tú tienes acceso a material en el website de la orden y puedes descargar los PDFs. Pero, pero yo he notado que muchas personas bajan los PDFs de la práctica, pero no se fijan en la teoría que hay ahí. Y la Golden Dawn tiene conocimiento mágico, práctico y también tiene teórico. Pero mucha gente solo baja la parte práctica de la magia, lo cual es bueno porque nosotros para, para, para poder pasarte grado tienes que demostrar que has hecho tu trabajo. Pero, en la parte teórica, hay gente que dice, no, ¿y a dónde estás? ¿Qué más tengo que aprender? Y en el website hay mucho documento, mucha, no hablo de los libros gratis que están en la librería, no. Hablo en el website privado de los miembros en donde hay mucho material teórico, mucho material teórico para que estudien y aprendan, porque a la hora de hacer examen de grado se les van a hacer preguntas de lo que está en ese material teórico. Y otra cosa es lo siguiente, mira, si tú pagas la membresía por un año, oye, aprovechala, avanza lo que puedas dentro del año. Es decir, no pases todo el año como neófito, cero, cero, no. Pasa cuatro o cinco meses de neófito y luego hazte el examen y avanzas a uno, diez. Y en un año bien puedes abarcar dos grados, en un año puedes abarcar dos, por lo menos los dos primeros, porque los demás son más extensos, el estudio va aumentando. Por lo tanto, te conviene, por lo menos el primer año, te conviene moverte en los primeros cinco meses a uno, diez. Ya si tú quieres permanecer y renovar, que es lo que se espera, pues bueno, te puedes mover a dos, nueve, tres, ocho y vas subiendo, pero puedes, puedes tomar ventaja de, de todo lo que la orden te da. Entonces, hay material práctico que se descarga en PDF, pero también hay material teórico que es necesario que el estudiante aprenda. Y muchas veces el estudiante se pierde y dice, mira, pero qué más tengo que aprender, qué más tengo que aprender. Y hay mucha información teórica que tiene que estudiar, tiene que estudiarla. Y pues yo les recomiendo que vayan al, que vayan al website y que aprovechen lo más que puedan el material y cuando estén preparados, yo te doy la clave para el examen y tú te lo haces. Ya, y puedes pasar de grado, pero por lo menos el primer año bien abarcas dos, dos grados, el primero, el cero y el uno diez, el cero cero y el uno diez, por lo menos esos dos. Cuando tú pases al uno diez, ahí te vas a dar cuenta ya, te vas a dar cuenta de qué tan necesaria es la secuencia del neofito, ahí te vas a dar cuenta. Dice Paty, mucha gente piensa que fueron personajes de ficción histórica, si no, son reales completamente. Claro, somos gente, somos gente real, sabes, gente real que está haciendo su trabajo. Dice Alexis Aure, pregunta, ¿es posible hablar con Horus o Thoth? Mira, el trabajo con las deidades egipcias se puede hacer de diferentes maneras y es posible tener visión en el espíritu, que es un tipo de proyección astral para poder comunicarse con cualquier entidad realmente, con cualquiera. Obviamente hay ciertos procesos que hay que seguir, pero se puede. Tony J, sí, yo también comparto una inmensa gratitud con los hermanos de la Golden Dawn. Cuando tengan mucha experiencia, abro canal de YouTube y le hago una entrevista a Víctor. Está bien, Tony, perfecto. Michelle Arreola dice, saludos, frate, ¿qué ritual puedo usar para quitar un trabajo de magia negra en una casa donde hay problemas de familia, falta de dinero? Uno se siente en un ambiente pesado. Mira, yo diría una cosa que lo que necesita es un trabajo integral con todas las fuerzas de los planetas. Es decir, comenzando desde, bueno, todos. Por ejemplo, el primero Saturno comenzará a remover cualquier, cualquier contrato o cualquier pacto que haya habido con esas personas. Limpiar la casa, limpiar la casa, luego con el sol para quitar esa densidad. Luego procedería, por ejemplo, con Marte para protegerlos finalmente. Luego procedería con los demás planetas que, por ejemplo, Júpiter te va a traer, te va a ayudar a mejorar la prosperidad, a cómo la familia ve, cómo administra mejor su dinero. Luego te puedes traer a Venus, que puede provocar un ambiente de armonía en toda la casa y en las personas. Luego puedes traer a Mercurio para que finalmente la comunicación mejore entre las personas, para que el dinero comience a fluir hacia adentro, porque no es lo mismo hacer rituales de dinero con Júpiter y Mercurio. Son son diferentes. Por ejemplo, Júpiter te puede traer prosperidad y abundancia, pero el que te va a traer dinero de manera transaccional es Mercurio. Por lo tanto, por ejemplo, si para los que tienen, como he dicho, negocio o son autónomos o independientes, comerciantes independientes, Mercurio te va a ayudar a traer dinero desde el punto de vista transacción. Es decir, por ejemplo, con Venus tú puedes hacer que tus que tus clientes o la gente de tu trabajo te aprecie, pero Mercurio, pero de qué te sirve que te aprecien y vayan a tu negocio y no te compran? No, tú quieres que te aprecien, quieres que vayan a tu negocio y que dejen su dinero ahí. Es decir, que efectivamente compren. Por lo tanto, Mercurio te puede hacer eso. Es decir, tienes que hacer un trabajo integral con los siete planetas y cada uno va a actuar en su esfera y en su nivel, pero todos en combinación te van a producir el efecto de finalmente comenzar a liberar ese ambiente. No es fácil. A veces no es fácil. A veces no es fácil. A veces requiere hacer diferentes rondas de rituales para que finalmente el ambiente comience a despejarse. Dice Fernando, quizás le suene frater por ser miembro de la masonería de amor en la OMT. Me suena a OMT. Hay que estar adentro del templo para experimentarlo. Y Vota tiene gran relación con la Golden Dawn. Sí, Vota tiene gran relación con la Golden Dawn. Eduardo Moya, saludos a todos. ¿Cómo estás? Fernando López dice un fuerte abrazo. Ok, igual a ustedes se le aprecia mucho. Fernando dice, ok, ya lo leí. Desde Chile, ¿cómo estás? Michelle Arreola dice, yo estoy aquí en el grupo de Magia Hermética, pero aún no estoy en el grupo de Marte, ni Húptima, ni Saturno. Estoy como, ah, ok, sí, sí. Oye, yo no sé por qué siempre se me olvida tu nombre. Cuando veo Michelle Arreola, te reconozco, pero luego se me va el otro nombre. Se me olvida. Oh, debe ser que publicó a la diosa. Por Dios santo, que se me aparezca y le hago reverencia a la diosa. Qué criatura, por Dios. My God. Literalmente le hago reverencia. ¿Y la puedo invocar? Es indispensable agradecer la gentileza de nuestros fráteres y sorores de la Golden Dawn. Gracias, Eduardo Moya. Ghost, entiendo. A veces pienso invitar a alguien acá, pero pienso y mejor no. Pues sí. Dice Mariano, si abres bien los ojos de las lecciones adicionales son puro oro, que revelan cosas que en realidad no aprenderías hasta grados mucho más adelante. Guau, Isis, Isis. Ven, Isis, te invoco. Déjame, déjame. Facebook. Déjame, déjame ver si lo encuentro. Déjame. Magia hermética y alquimia. Tiene que estar en las fotos del grupo. Vamos a ver fotos. Oye. A ver. ¿No quisieras que se te apareciera? Mira. Yo no sé qué le pasa a esto. Espérate. Yo no sé por qué hace eso. Ahí está. Mira. Es más, déjame ponerlo aquí. Oye. Es que yo quiero que se me aparezca. Yo quiero que se me aparezca. Es posible eso. Es posible eso. Guau, increíble. Quiero que se me aparezca, literalmente. Sí. Sí. Giseth, si abres bien, ok, Gabriel, estoy en el grupo de Magia Hermética hace como un mes y también la orden, pero si es molestia, permíteme lleno de Marte para empoderarme. Gabriel Cristian, ¿con qué nombre estás, Gabriel Cristian? ¿Con qué nombre estás? Dice, normal, dice, gracias, Víctor, faltó la respuesta, si hay que viajar a un templo para ser iniciado, sí, para ser iniciado, sí, y otra más, ¿cómo funciona la supervisión de la orden? Ah, bueno, mira, lo que pasa es esto, cuando tienes a un tutor, tú te comunicas con tu tutor y él te va, tú le reportas el trabajo y luego le puedes hacer preguntas, tu tutor te responderá las preguntas, te dirá si necesitas hacer algo más o te pregunta cómo va tu progreso en algo y así se va dando la comunicación, ya. Ve a dormir, Tony, que ya es tarde. Yo no sé si se vio la ISIS. Ah, sí, ahí está, ahí la vi. Guau, increíble. Dice, bueno, estás, hey, Richard Salazar, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, ya estoy aquí una vez más, así que ya creo que vuelvo con los directos regulares, espero. Quiero que se me aparezca, sí, por favor, por favor. Se conmocionó hasta la computadora, ¿viste? Hasta la computadora le dio el atacón ahí. Ya, que venga ISIS, como Gabriel y Cristian también. Te voy a buscar, porque no, no me acuerdo, no me ayude a ser chévere, gracias por las respuestas. Arantxa, todos sonriendo. Todos felices con ISIS. Todos felices con ISIS. Bueno, señores, creo que ya voy a ir terminando, creo que ya estuvo bien por hoy. Reitero mi respeto a mis hermanos de la Golden Dawn. Bueno, quiero decirles que los que están haciendo la orden hoy en día somos nosotros. Somos nosotros. La gente de la historia, sí, ahí está. Y sus nombres están ahí. Pero no solo eso, es la Golden Dawn. La Golden Dawn eres tú y soy yo. Nosotros somos la Golden Dawn. Y les agradezco. Fíjate, les agradezco por su trabajo, aunque no debería de agradecerlos porque debe ser su obligación. Pero igual les agradezco por su trabajo, por el esfuerzo que hacen. Y los que no están en la orden, pero que están aprendiendo lo básico. Hey. Ustedes también han llegado a conocer. Al grupo mágico de mayor relevancia de la historia. No son los mazones, no. No menciono a Mork, porque es una orden alquímica. Pero quiero hablar de magia. Y ese grupo al cual ustedes se han acercado a conocer, como somos, es la Golden Dawn. Así que, lo que les he dicho a mis compañeros, quiero que sepan que no miento, que es sincero mi respeto hacia ustedes. Mi amor hacia la orden, hacia ustedes, compañeros, es genuino. Yo no lo sé todo. Pero si en algo puedo ayudar, les ayudaré. Si en algo puedo ayudar, ayudaré. No lo sé todo. Yo sé muy poco. Pero. Pero. Pero he estado ahí. Así que. Gracias les doy a todos por su atención. Nos encontramos mañana. Bueno, yo no sé si para mañana o para el miércoles haré un programa con Cristóbal Toro en su canal. Misterios al descubierto. Tengo que tengo que confirmar el día y la hora con él y una vez la confirme. Yo les hago saber para qué se den. Para que pasen por el canal de Cristóbal y nos encontremos ahí. Así que. Les agradezco a todos por su atención. Pasen todos buenas noches y que se encuentren bien, por favor. Así que. Adiós. Y todos a invocar a Isis. Buenas noches. 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 Buenas noches.